Vení, 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 uruguayo, 26 de noviembre, los par en la mano desembarcan por primera vez en Uruguay. ¿Cuál es? En el teatro de verano, vos. Mirá que yo tengo familia. Tranquilo, Alfredo, ¿quién es el jugador más importante de la historia de Uruguay? Francesco, Suárez. Luchito Suárez. Mirá, yo lo único que tengo familia, lo único que traen chulo a mí. Vamos arriba, y Jaime Ross también. Audorio Varela. ¿Y bien llego? Me congo un choto así. No. En la pasiva, Robi. Yo lo único que le leo es lo que tengo familia, lo único que le leo es lo que tengo familia. Entradas a la venta, entradas a la venta a ti, Cantel. La primera 2000 con precio diferencial Uruguay por primera vez vamos allá. Uruguay nomás. Si vamos y no viene gente, no vamos nunca más. Y además va a estar rada. Este tiene pariente allá. Audorio Varela. Esmuslera. Positos. La ve la puerca. No sé, ¿vieron la carrera al final? Sí, yo la vi entero. Yo también. ¿No la vieron? No sé si lo se viralizó, estoy diciendo cosas viejas. Pero el saludo del flaco Traverso, ¿lo vieron? No, pero es viejo. Sí, ya sé, qué viejo. Franco, ahí voy para allá. Estoy manejando despacito. No, un crack. Lo subió la hija, creo, del flaco. Corrieron tres carreras, dijo Lucas. No, no, yo no me levanté. ¿Pasaron tres carreras? No fueron tres veces a noticias, boludo, el jueves, el viernes, el sábado. ¿Cuántas veces haces? ¿Qué? 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 Si yo te cuento cada vez que agarro General Paz. Yo te voy a decir una cosa. De eso, uno de los pocos juegos que juego es el Fórmula 1. Buenísimo. Y realmente, en un momento te aburre lo del sprint. ¿Pero vos corres eso en el juego? Sí, todo. ¿Por qué haces eso? Porque quiero clasificar. ¿Y qué, para conocer la pista? De manera virtual. ¿Pero tenés volante o es con Soystic? Eso te voy a decir. ¿Cuándo cumplís año? Ah, el 17. Te voy a regalar el volante. Ahora. Y el volante es un cambio diferencial. Ah, sí. Si me das un mate, te regalo volante. Sí, porque en la ruedita del Soystic no tenés... No, no, es otra experiencia completamente. No tenés sensibilidad, además, en la ruedita. Viste, cuando tenés que doblar a penitas, se te va. Se te va el auto. Y el auto te empieza a colear. Es un gol de media cara. Como la cama de lesca. Sí, boludo. Claro. Pero no sabía que jugabas... No, no, juego, juego. Pero generalmente, por ejemplo, en el FIFA, cuando vos tenés día de entrenamiento, lo esquiteás. Automático. Eso sí. Pero esto no. Pero... Sí, pero la clasificación... La cual y la cual. Largar séptimo, largar decimosexto es otra cosa. Ah, porque ahí te jugás y... Sí, pero igual es larguísimo, boludo. Yo sabés que nunca jugué al de Fórmula 1. Está bueno. Está bueno. Es un juego bueno. Cada vez que salió primero en la cual y perdió en la primera. Primera vuelta al primer puesto. Terrible, boludo. Igual, viste, ahora Verstappen tiene un auto más pedorro, por así decirlo. Verstappen es un chupa píjalo. No tengo ningún problema. Y ya sale sexto. O sea, que evidentemente es solamente el auto. A mí me deprime eso, boludo. Me deprime que sea así, que ya realmente no importa cómo es la calidad de los tipos. Sí, y toda la tecnología vino a romper todo, amigo. Es una carrera espacial, boludo. Es una carrera de ingenieros. Claro. Pero todo el tiempo ya directamente se pierde el talento. En el relato de la carrera, los muchachos, creo que era Tornelo y Cochito López, decían, che, ¿y por qué no lo deja pasar Piastri a Norris para que ganen el campeonato de equipos? No, 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 para el de pilotos. No, para el de pilotos. Y ellos priorizaban el de equipos, porque evidentemente les chupa un huevo. Pero es lo mismo igual en ese caso, porque era segundo o tercero, era lo mismo si priorizaban el de equipos. Sumaban para equipos lo mismo. Claro, bueno, pero les chupa un huevo las personas. A eso voy. Ah, sí, 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 sí. ¿Entendés? Al fin del juego es que gane, les chupa un huevo, que gane Norris o el otro. ¿Quién gana? ¿Quién gana? La gente quiere llamar a Mario. Sí, la gente está desesperada. ¿Y Mario sabe? Mario, esto no lo puedo sacar porque no me contestó un audio del mediodía. Ah, no se puede. Dejen de hablar al pedo antes de que se expida Mario B. Pero Mario va a hablar, ahora lo voy a llamar directamente. Mario es brillante, eh. El de equipo reparte la guita, el campeonato de pilotos es el más importante, bueno, está bien. ¿Viste que es por marca la Fórmula 1? Sí. Pero no necesariamente marcas que tienen autos, está Red Bull. Claro. Sí, sí, obvio. Pero Red Bull usa, eh, 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 Renault. Usa un motor, William, no. No sé. Ah, Renault lo vi en la serie, lo vi en la serie. ¿Está Kik? Onda. ¿Está Kik? Sí, está Steak. Hay un auto que está de Kik. Está Steak. ¿Pero se llama Equipo Steak? Eh, y hay uno que es, eh. ¿Kik Sauber? Kik Sauber, dicen ahí. Puede ser que se desee. Ah, Kik. Kik o Steak era. Ah, no, no. Pero dos cosas. Nachito es el especialista de Fórmula 1. Nachito, vení, dale. ¿Cómo andás, amigo? ¿Todo bien? Bien. Hay algunas carreras, Luquitas, que corren con el nombre Steak y otros que no, porque hay países que cuestión de apuestas es ilegal, no se puede. Ah, está bien. Entonces se cambian el nombre. Bien. Y respondiendo a Alfredo, ahora Red Bull está con motor Renault, pero a partir del 26 van a tener motorización propia. ¿Pero hace cuánto existe Kik en Fórmula 1? No, es que es un sponsor. Es un sponsor. O sea, el equipo es Alfa Romeo, pero el sponsor... Ah, bueno, yo te digo el equipo. Hay un equipo que es equipo Red Bull. Sí. Bueno, y Red Bull no hace autos. No. A eso te digo, puede haber un equipo... Que compita sin tener vehículo. Un equipo Burger King, entonces. Ah, sí, sí, sí. Entonces Kik no tiene equipo, boludo. No, no, no. No tiene motor propio. Red Bull tampoco tiene motor propio. No, pagó la mención, la mención. Es lo que dice Nachito, que Red Bull a partir de 2026 va a tener motor propio. Sí. Lo hace con Ford. O sea, tiene ingenieros propios. Sí, sí. Está Ford, pusieron mucha plata para eso. Ricardo. Y lo hacen ahí. Ricardo. Bueno, gracias Nachito. Gracias Nacho. Realmente la serie está buena, ¿eh? Todo el mundo dice que la serie está muy buena. No, además te acerca cuando estás totalmente alejado del tema. Sí, a mí me... Te acerca porque además a mí lo que me pasó cuando la vi, que yo era alguien totalmente alejado, te hace ver el interés que hay por las peleas, por los puestos séptimo, octavo, noveno, que realmente hay escuderías que se matan por salir sexto. Es que realmente está a la... ¿Entendés? ¿Faustito estuvo al nada? ¿El 12 está muy bien o no? Sí. Sí. Muy bien. Hasta el 10 sumaba puntos. El 10 sumaba puntos. Pero cuando el otro día hablamos de Faustito. Si sale de 16 para más cerca del 1, ya era un golazo. Sí. Y si sale 10 era como para salir a la calle a tirar cohetes. Sí, sí. ¿Uno salió 12? Para salir a manejar en pelota. ¿Salió 12? Yo salí y cambiaba... Que el domingo a la tarde cambiaba los cambios con la Pchotters. Yo pasé dos tipos en una curva peligrosa, pero dije... Si Faustito llegó 12... Y esto, esta barra brava, este incipiente barra brava. Yo realmente... El Pepi. Te juro por Dios, dije, ¿se corrió en alguna provincia? Te juro por Dios. Esto tiene que ser Termas, Termas Riondo tiene que ser. Se corrió en... ¿Es el Mouras? ¿De verdad? No, pasa que lo salvó... Correr en Monza, en Italia. Mucho Argento. Mucho Argentino, claro. La próxima es Singapur, creo. La próxima es... Sí, está solito. ¿A quién, Mariotto? A Mario Eduardo. ¿Está? Tenemos al experto en la materia, el señor Mario Beder. ¿Cómo va, Mario? Hola, ¿cómo va? Bien, acá. Cinco horas sin contestarme un mensaje, papi. No, bueno. Escuchá, bueno, tenés que hacer un breve balance de Franco Fausto Colapintos, denominado de esa manera. Y, bueno, tu impresión general de la carrera. Breve todo, pa, eh. Primero, estoy para correr en kart. ¡Sí! ¡Es increíble! ¡Opa! ¡El equipo verde! Yo no lo aprendí, yo no lo aprendí. ¿Por qué? Mirá qué percha. ¿Cómo lo di Palma? Sí, sí. ¿Se vuelve a subir a la citroneta? Qué percha, Mario. Mario, pasa que tenés que ganar sí o sí, eh. No, no, tiene que ser una exhibición, tiene que ser parte de una exhibición. No, no, yo voy, el único tema es que tengo que pasar la revisación médica, vamos a tener que hablar con el médico. Lo arreglamos, Mario, no arreglamos. Metemos una enganchina ahí. Sí, tenemos que ver, a ver cómo hacemos ese tema, pero estoy entre los dos. Sí. ¡Espentacular! Sí, eso uno, dos. Esta es la segunda vez que salgo, de manera que ya tenemos que empezar a charlar otras cosas. Estás pidiendo dinero, Mario. Pero escuchá esto. Una vez por semana, dos. Tu hijo es así de rápido también, eh. No, yo no soy así. Bien educado. Bien educado. A ver cómo hacemos. Mario, tú estás muy pendiente. Y quieres que salga desde el lugar del evento. Sí, Mario, sí. Papá, podés ir a lo de Colapinto. ¡Galo, plato, galo! Por Dios, te lo pido. No, me pasa el teléfono del Pergolini. Mario. La columna tiene que llamarse Mario Kart. De Mario a Mario. Mario Kart. Mario Kart. Mario Kart, sí. Mario Kart, sí. Bien, vamos a Colapinto. Sí. Ah, también te tengo que decir, Lucas. Sí. Que Romina, tu novia, no tiene mucha idea de cómo es el, viste, porque la vi ayer en la serie, que ponía, no sabía quién era Colapinto. Romy, recién el domingo se cruza. Uy, chupa total, Mario. No, es lo más grande. Romina recién el domingo se cruza con Colapinto como nombre propio. Le digo, Romina. Bueno, estaba un escalón abajo de tuyo que creías que había corrido en la provincia. No, pero era lo que hacía durante toda la semana, no sabía quién. Bueno. La salva que está trabajando, ¿no? Arranca la columna. Claro, entonces está en el medio. Sí. Arranca la columna. Bueno, Colapinto realmente muy bien, pero, digamos, ahora que ustedes me llaman, ¿qué les parece si encaramos esta columna desde otro punto de vista? A ver. No, desde el punto de vista estrictamente deportivo, que ya todo el mundo lo ha dicho. Bien. A ver. Este hombre está bien. Qué bien, ¿eh? ¿Cómo estoy? ¡Guau! Dale, dale, papá, dale, 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 dale. Dale, loco, dale. No, pienso un par de cosas. La primera es que lo que más me gustó de este chico Colapinto, yo no sé si va a ser algo que se va a sostener en el tiempo o si fue un cuento de hadas. No le tenés mucha fe, Mario. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, o sea, pasaron cosas bastante cerca de ser milagrosas, porque en realidad una cosa que me pareció extraordinaria de este chico es que para subirse a un Fórmula uno, generalmente todos dicen que hay que cumplir ochocientas mil condiciones, de punto de vista físico, que el equipo tiene que tratar ochocientos botones, que tienen que tener entrenamiento súper especializado. Y este chico Colapinto, una semana te dijeron, flacote, tenés que subir. Y él fue, se subió, dijo, ¿dónde está la primera? ¿Dónde está la segunda? ¿Dónde están los cambios? Dejámelo tranquilo. Y realmente corrió al mismo nivel que cualquiera de todos los que estaban ahí. Bien, bien, sí. Buena observación. Bien, Mario, esto, bien. Con lo cual, viste, se cae un poco el mito de que es algo imposible de llegar. Claro, si un flaco que venía, está bien, de todas las categorías, tiene un entrenamiento muy importante, pero no en Fórmula uno. Claro. Un flaco se subió y se bajó diciendo, vos soy un poco de la espalda, porque... Oye, Chá, ¿estuviste nervioso en algún momento, papá? Sí, en la ladrada. Mirá. Bien. Te pasaba así de cuánto. En un momento crítico, viste. Claro. Encima es medio jodida la de Monza, porque arranca y te hace una... Che, pará, porque yo no entiendo nada, Mario. ¿Por qué es jodida la largada? Y bueno, porque van los 20 tipos todos juntos hasta la primera curva y ahí frenan y bueno, son 20 tipos todos apilados ahí en la curva. Y generalmente se la pueden pegar ahí? Siempre se la ponen. Sí, sí. De hecho, ¿quién es Mario el que sale, que hace, que esquiva la... Que sigue derecho. Russell es... Uno que se llama George Russell. Sí, Russell. Corre con Mercedes. Sí. Ya no creo que... Bueno. Es el que se pasó del arco. Bueno, papá... Me gustó mucho como que el flaco... Es gato, loco. Ya te quieren sacar la pelota, Mario. Es tremendo. Yo pensé que Mario te agarra a ver... Es gato, si nos está informando. Listo, listo, listo. Pero fue el tema del fin de semana y tenemos al tipo que más sabe en la mesa. ¿Por qué no lo dejamos ser? Mario, viste que dijo... Una vez que tenemos un diferencial, no lo salió nadie. Claro. A mí me llamó la atención el tema físico, que se quejó, Franco, que le dolía la espalda después de la carrera. Y dijo que el asiento era duro y eso. Es importante estar en estado, ¿no? Sí, sí. Eso por supuesto. Pero así todo el tipo bajó y es como que es humano. Viste. Si vos sos el que me doy la espalda. Claro. Eso me gustó mucho. Y otra cosa que me gusta mucho de este chico es su naturalidad cuando habla, viste. Bien, sí. Se valora eso. De ese de que, viste, nos fue bien, nos fue mal. Además, los pilotos de automovilismo, no tanto de la Fórmula 1, pero en general hablan en plural. Si ustedes miran todas las situaciones, dicen, veníamos, venía él. Nosotros veníamos bien. Claro. Nos fuimos afuera y qué sé yo. Este no tiene un cassette y habla muy naturalmente, lo cual me parece fantástico. O sea, tiene un carisma interesante. Pero bueno, hay que reconfirmar todo esto que el tipo hizo en esta carrera. Hay que reconfirmarlo en las ocho que quieran, ¿no? Claro. Gracias, Mario. Te planteo, te vamos a llamar de acá a todo lo que sea con la pinta. Incluso puede presentarte en vivo algún día, si querés. Claro, sí. Nos encantaría que vengas un día de acá. Yo, si ustedes quieren, también le puedo decir a mi señora Paula que haga el ruido de los autos de fondo y le digo que estoy bien. En Interlagos. Nos ponemos nosotros aquí, los maritos. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias. Usted es el más grande, brudo. Gracias, Mario. Así pasó nuestro especialista en Fórmula 1, Mario Bader. Que te digo una cosa. Sería un grandísimo chiste que mañana aparezca en Olga. Hay que decirle a Miguel que lo llame y que le pregunte 5 minutos. Él habla con Miguel. Mario habla con Miguel. Sería increíble que mañana a la mañana aparezca en Olga. Sí, perdóname propio padre. Presente sería buenísimo. Realmente gracioso, Mario. Si él tiene que elegir, élige Olga, además. Para mí. Si él tiene que elegir, élige Olga. Che, muy gracioso, genuinamente, ¿eh? Tiene su personaje poderoso, boludo. No, pero aparte es gracioso, boludo. Sí, sí, pero aparte habla bien. Habla bien. Y en reuniones es destacado. Tiene el momento que es de... Sí, no, muy gracioso. No, mucho sentido de lo que es gracioso y no. Un proyecto padre-hijo, él se lanza la fama. Lo empujás un poquito y se lanza. Proyecto padre. Después de esto, le tenés que dar la columna en Gertrude Sport de Fórmula 1. Sí, Mario F1 tenés que poner. Sí, Mario F1. No, Mario Cardes, boludo. Mario Cardes. Mario Cardes me parece espectacular. Mario Cardes es bueno. No, de verdad, si hacemos un evento de auto, hay que participarlo en alguna parte. Él disfrazado de piloto. Vuelve a ponerse el traje de piloto. No, disfrazado, no, vuelve. ¿Por qué lo querés disfrazar, boludo? Bruno, hoy día no se disfraza de mano, boludo. Claro, boludo. Yo quería subir al auto. La masa no se disfraza de la masa cuando viene a pelear, boludo. Es la masa. Mario Card. I'm back. Y el logo es el logo de Mario Card con la carita de Mario, boludo, de tu viejo. Vamos a hacer la primera pausa, un golazo en mitad de cancha, boludo. Vamos a hacer la primera pausa del día. Vamos a escuchar a Normandía haciendo el arte de perderse. Ahora venimos y contamos una novedad terrible que tenemos. El teaser. Vamos a escuchar a Normandía.